estado con ellos porque sigue haciendo frío allá en San Pedro Sula. Están a dieciocho grados actualmente allá en San Pedro para ellos. Para ellos. Sí, allá por lo general es veintiocho la temperatura. Sí. Cuando está baja. Ahorita está dieciséis, dice. Dieciocho. Dieciocho grados, don Eduardo, eh, Cortés. Dieciocho grados. Bueno. La Paz está a diecisiete grados, estaba bastante. Sienten, 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 sienten frío. Allá en San Pedro Sula la gente ha madrugado y mire todos con suéter, bien abrigados, pero seguido.